Orando a la Divina Madre Kundalini ¡Oh Divina Madre Kundalini! ¡Oh Divina Serpiente de los Mágicos Poderes! Quiero saber si algún día Tú serás mía. Quiero estar a Tus pies para recibir Tus sabios preceptos y bendiciones. ¡Oh Divina Madre Kundalini! ¿Cuándo despertarás en mí desde el Chakra Muladhara para ascender luego por el Canal Susugna, encendiendo cada pirámide, cada vértebra de mi columna espinal hasta fusionarte con el Espíritu Santo en mi Chakra Saharara y despertar en mí el poder de la glándula pineal? ¡Oh Divina Madre Kundalini! ¡Oh Divino Ser que en mí moras! ¿Cuándo serás Tú mía? ¿Cuándo podré estar contigo? ¡Oh Divina Madre Kundalini! ¡Oh Divina Madre Kundalini! ¡Oh Divina Madre Kundalini! ¡Oh Divina Madre Kundalini! ¡Tú eres el verdadero secreto gnóstico de mi ser! ¡Tú eres la realidad! ¡La verdad! ¡Tú eres mi propósito! ¡Tú eres ese ser bendito que siempre ha estado conmigo! ¡Que me has acompañado! ¡Que me has ayudado! ¡Y que nunca me has dejado solo! ¡Divina Madre Kundalini! ¡Perdona todas mis faltas! ¡Perdona todos mis pecados! ¡Perdona todas las transgresiones que he cometido contra Ti! ¡Contra Tu Esposo el Señor Siva! ¡Contra las leyes divinas! ¡Contra mi ser! ¡Contra la vida! ¡Ayúdame Divina Madre Kundalini a avanzar en mi camino espiritual! ¡Ayúdame en el despertar de mi conciencia! ¡Ayúdame a conciliarme, a unirme con mi ser en lo más profundo de mi alma! ¡Ayúdame para mantenerme fiel y firme a Tus preceptos! ¡Bendíceme, bendita Madre Kundalini! ¡Ayúdame! ¡No me dejes solo! ¡Necesito que guíes mis pasos para poder cumplir con la voluntad de mi Padre aquí en la tierra! ¡Para poder encarnar en mí esos valores que me llevan a la realización espiritual!